El Comité de Patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura examinará a finales de este mes la candidatura mexicana del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, con el objetivo de que sea inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial, anunció la organización. La candidatura para su inscripción como sitio mixto se describe como Valle de Tehuacán, Cuicatlán, hábitat primigenio de Mesoamérica, y será analizada durante la 42ª reunión del Comité de Patrimonio de la UNESCO, que tendrá lugar del 24 de junio al 4 de julio en Manama, Bahrein. Por sitios mixtos, la UNESCO define a aquellos que tienen valores a la vez culturales y naturales. Se trata de la segunda vez que se presenta la candidatura de lugar, enclavado en los estados de Puebla y de Oaxaca, que en un dictamen previo recibió el visto bueno como sitio natural, pero que tiene pendiente su reconocimiento como sitio cultural. La candidatura mexicana será una de las 30 que serán analizadas por el comité que se reunirá en la capital de Bahrein, del 24 de junio al 4 de julio, para examinar su eventual inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La solicitud mexicana es una de los tres sitios mixtos y una de las dos únicas que se presentan de Latinoamérica, junto a otra de Colombia, y será examinada previsiblemente el 29 de junio. La lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene 1,073 sitios inscritos en la actualidad, y México, con 34 enclaves, es uno de los países que más lugares tiene en la lista a nivel mundial y el primero de América Latina, Notimex.